ah que bonito antes ya no trajimos envases de coca ah no le hagan la gasolina puede esperar pero la coca jamás eso si no es como si se le acabara la gasolina a el y el carro está en el lado de base si quieren barbacoa aquí barbacoa no barbacoa no buenas caletas ya tienen fiesta en este pueblo es que así me reciben aquí San Rafael San Rafael ya vamos llegando a San Rafael